Esta es la mejor forma de seguir impulsando el trabajo, el consumo y el desarrollo productivo de una provincia que no se detiene. Durante el año 2020 pusimos en marcha el Plan Tractor, financiamos infraestructura para cooperativas y obras de agua para las colonias y potenciamos la producción de alimentos Heat Market. Con el compromiso y la responsabilidad de todos pusimos a Misiones en Marcha.